¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un video más por acá Yayo y si el día de hoy les voy a dar el precio actualizado a este mes de diciembre del 2023 de estas monedas, estas de nuevo peso no, pero bueno nos sirven de ejemplo no porque vamos a necesitar de dos pesos también y la de cinco pesos, entonces si quieren saber cuál es el precio de estas monedas los invito a que se queden a ver este video. ¿Qué tal amigos de internet? Por acá Yayo y primero que nada agradecerte por quedarte a ver este video, segundo invitarte a que nos sigas o que te suscribas en nuestras páginas ya sea de Facebook o de YouTube en Yayo Mopagua Diamantes, en modo hotelero, numismática para todos, numismática en 69 segundos y Hot Wheels Time. Y tercero, bueno te invito a que disfrutes de este video, nos vemos la próxima. Así es amigos sean bienvenidos a un video más por acá Yayo y bueno contento y feliz porque estamos en semifinales, esto estamos hablando de que los Pumas el día de ayer 3 de diciembre que este bueno yo digo el día de ayer porque se está grabando esto el día 4 de diciembre del 2023 lo más probable o bueno para los que lo ven después de estas fechas sí, el día 3 de diciembre del 2023 Pumas pasó a semifinales aplastando a las chivas rayadas del Guadalajara y nos vamos a enfrentar contra Tigres, espero no tragarme mis palabras y que Tigres nos aplaste que no creo eh, la verdad es que tengo confianza de que lleguemos a la final y bueno por otro lado les recuerdo que tenemos las membresías por ahí para los que preguntan o que tienen alguna duda por ahí hay una membresía que es Numismaniacos de Plata en donde ustedes pueden tener 30 minutos al mes, es decir si pagas tu membresía mes con mes vas a tener 30 minutos para poder hablar conmigo preguntar o eh, decirme las dudas que tengas, enseñarme tus monedas, yo te puedo decir ah sabes que si esa moneda si vale, esta moneda no vale, esta moneda es de plata, esta moneda es de oro esa moneda es falsa, esa moneda es una réplica, todo eso me van a poder preguntar aquí en la parte de abajo viene precisamente el botón de unirse le dan a ese botón y ahí les va a aparecer el precio de cada membresía una, o van desde 9 pesos hasta 599 o 499, la verdad no recuerdo el precio pero por ahí andan ok ahora ustedes están aquí para saber el precio de estas monedas como saben hace unos días adquirí la moneda, la nueva moneda de 20 pesos colegio militar ojo, esa moneda colegio militar si es escasa pero la pueden encontrar en tiendas numismáticas hasta en 50 pesos si se las están dando más de 50 pesos salgan de ahí búsquenle por otro lado porque si, visité 3 3 tiendas y en prácticamente las 3 es el mismo precio 50 pesos moneda conmemorativa de 20 pesos colegio militar, de acuerdo ahora en relación el nuevo peso, pues no en relación a estos pesos como los que estás viendo en pantalla como los que día a día te dan en el cambio estos en grado MS63 están en 70 pesos MS63 prácticamente digámoslo así acuñaron la moneda la metieron a un blister y la certificaron o sea, prácticamente así como se acuñó se fue al blister están en 70 pesos las de 1 peso y las de 2 pesos esta moneda que están viendo en pantalla es de 2 nuevos pesos pero es para ejemplificar nada más que las monedas de 2 pesos también valen 70 pesos grado MS63 claro debe de estar certificada muy bien y las monedas de 5 pesos estas como las que estás viendo en pantalla están en 170 déjenme hago memoria estamos hablando que si, no son como 120 la verdad anda el promedio de estas entre 110 y 120 pesos grado MS63 certificada con su blister todo bonito si las tienen así pues en este caso valen 5 pesos nada más estas y estas pues un peso o esta de por acá donde anda la del nuevo peso ya la perdí digo, la de 2 pesos 2 nuevos pesos así en este estado 2 pesos así es que ya lo saben estos son precios actualizados a este mes de diciembre por mi parte ha sido todo nos vemos la próxima la próxima